Y ahora debería bajar por ahí, ¿verdad? Porque por aquí creo que es por donde he venido ¡Oh! ¡No! 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 ¡Hijo puta! ¡Oh! ¡Dios! Bombona de oxígeno A ver si es una señal Que me indica que va a estar aquí la bombona Que es lo que estoy buscando, tío, lo que más necesito Ahora mismo, la bombona Es lo que más quiero conseguir Vale, tenemos por ahí agua Pero no me meto por ahí todavía Vamos para acá ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? Mira una foto Que tiene Entrada de cueva No, sí, ya, ya, ya Lo sé Lo sé, lo sé, voy a hacer un safe aquí Why not ¿Por qué no? Así aseguramos Pero saca la linterna, hombre, ¿por qué la guardas? ¿Tío? ¿Estás tonto o qué? ¿Estás tonto o estás tonto? Un bichito normal Vení, vení Bueno, uno, dos ¡Pero vais a morir! ¡Eh, eh! ¡Britísimo! Y ahora tú Ala, a la verga lupé Vamos a hablar, Twill Voy a hacer una movida Suéltale ahí Enciéndete esto Y voy a poner a cocinar carne de caníbal Va a ser un par de piernas ¡Qué rico! ¿Qué rico? ¿Pero? ¿No puedes? Ahora Jale ahí Tengo que ir alimentándome de caníbales Si quiero hacerme el logro ese que hay Que es una gilipollez, tío Pero me gusta conseguir logros ¿Eh? ¿Por qué no? Ya que están Los pasos están, Ramón Ala Ala, los pies Míralos ¿Tú te crees? Voy a poner un par de brazos también Me voy a tomar una latita ¿Por qué no? Ahora ¡Mmm! ¡Delisius! Y otro más Ala Muy rico Muy rico Sí señor Me voy a poner A ver ¿Cuántos huesos? 15 Ahí Tengo Me he quedado con 9, ¿no? Eh Los voy a guardar De momento son 9 Y sácate la linterna ¿Cómo te lo tengo que decir, hombre? Sao, tío Necesito La bombona Es lo que más quiero Ahora mismo Bombonita Itaíta Eh Piscinas Ate Tobolate No hay nada, ¿no? Más Aparte de esto Piscinas Y Y barritas Estas Que voy a tope de todo, tío Eh Pocas pilas Tengo, ¿eh? En verdad Poquitas pilas, tío ¡Hola! ¡Cuánta gente! Bueno, 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 bueno Vas a ser el primero Por valiente Te viento con la katana, ¿eh? ¡Uepa! ¿A dónde vas? ¡Muere! 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 ¿Muertos? Tiene pinta Espérate Aquí me hago más armadura, ¿sabes? A ver ¿Qué nos encontramos por allí? ¿Habrá algo aquí donde el agua? Hay algo en el agua Uy, sí sé lo que va a haber aquí, sí Que lo sé ¿Dónde estará? Eso ya no lo sé Pero a ver Sí que va a haber alguien, sí Sí que va a haber alguien, sí ¡Hostias! Bueno, alguien ¡Ah! A ver Saquemos arco Hay que disparar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Madre! ¡Madre! Está dolido, ¿eh? Está doliendo ¡Joder! ¡Qué dura! Bueno, bueno ¡Qué dura! ¿Muerta? ¿Muerta? Sí, ¿no? Armadura espantosa ¡Eh! ¿Y estos? ¡No! ¿Dónde salís? ¡Joder de puta! ¿Has llegado a pillar la armadura? ¿Cuántas tengo? Dos Mira que soy pesado, tío Creo que tiene que haber otro, ¿eh? Tiene que haber uno de los otros Mira el bebé ¡Hola, tolos! ¿Qué hay? Espera, 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 espera Tranquilo, tranquilo ¡Otra araña! ¡Hostias! ¡Muere! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que me va a empitonar! ¡La hijaputa! Espera, 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 espera Saca esto Y préndele fires Esta va a flipar Ahí, me sirve ¡Uy! ¡Pollas! 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 ¡No! ¡Qué imbécil! ¿Pero por qué anda así? ¡Mírala! Viene a su ritmo Tranquilamente Y sin prisa Mejor Mejor, mejor ¡A tomar por culo! ¡Dame la armadura espantosa! ¡Sirve! No sé por qué saca el mechero ¡Mírala, nido! ¡No me jodas! ¡No me jodas! No voy a sacar la linterna Tengo poca Tengo pocas pilas, tío ¿Qué hay por aquí? ¿Tipo de buceo? ¿Casual? ¿No? Aquí hay murito de ese De tablones Ahora me meto aquí Espérate Mira el bebé Lo siento Oportunidad desperdiciada Ah Para ti también Por aquí tenemos otro camino Esto es grande, eh Es grande de cojones Esta cueva ¡Hala! Venga Vení, vení Están muriendo Por turnos ¡Muere! 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 Espera, 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 amigo Espera Espera Déjame que me recargue, hombre Peleemos Peleemos limpiamente, ¿no? ¿O qué? Me sirve Uno menos Van dos ¿Muerto? Sí Y tú también Vale Ahora sí eso los quemo, eh Ahora sí eso los quemaré ¿Qué hay para bucear? Aquí hay para bucear Pero No tengo el equipo de buceo, tío Es manera de encontrarlo, eh Qué raro que aquí donde los asientos estos No haya absolutamente nada, eh Pero bueno Aquí en el medio tampoco Por aquí A ver Esto es para bucear, creo Nada Ay, no me he fijado Mira Para bucear Tío ¿Dónde está el equipo de buceo? A ver Por ahí está lo del murito Por ahí está para avanzar Y me suena Que hay una pared de las que Viva Y revienta, ¿sabes? Me suena un montón Por esta zona Debería haber una pared de esas Pero igual es que me fallan los cálculos, eh Que también puede pasar No tienes el mapa Debe ser como las estrellas de mar Que suelta un brazo Y nace otra Eh, ¿te imaginas? Mira este El mapa todavía no Todavía no lo tengo Otra cosa que quiero conseguir Ahora mismo Prioridades Mapa Y bombona Las dos cosas Muere, coño Muere Muere Vale, me voy a meter primero Por Eh Por allí vine Por aquí Luego me meto a la de los tablones Vamos a entrar aquí primero Hostias Aquí hay para No, me voy a ir a la otra primero Aquí hay para escalar Y no quiero escalar ahora mismo Sí A ver Una escalada pequeña Igual No sé Voy a echar un vistazo Eso es para bucear también Joder Sube, sube ¿Dónde lleva esta movida? Hola ¿Qué tal, chavales? No, 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 no Espérate, espérate, espérate Espérate Unos flipados, eh Me hace una armadura completa Con vosotros No sé si lo sabéis Hola Espera, espera que me recupere Espérate Dos menos ¿Muertos todos? Parece que sí Hay por aquí Algo interesante Más para allá Joder, chaval Se puede dar algo, eh Se puede dar algo Lo disimulando que estaba muerto Parezco yo ayer Lo pasa Como disimulan Les gusta Entiende esto Les gusta disimular, eh Pero No lo van a lograr He venido por allí, ¿no? Sí Vamos por allí Hola Acá Me imagino que se refieren A la niña ¿Cómo se llamaba? Megan Megan No sé qué Creo que era Hostias ¿Habéis escuchado? He encontrado balas Esto es para bucear Tío ¿O no? Y tiene pinta Tiene pinta Porque por aquí No parece que haya nada ¿Pero aquí puedo bucear? Si no hay nada, ¿no? Creo que no hay nada Vamos No sé Y no parece que haya nada ¿Qué es esto? ¿Qué tiene esto? ¿No tiene nada? ¡Qué ruina! Bueno Había balas De la pistola Bueno Pero ya ves tú No hay nada más aquí Qué gilipolle de sitio, eh Poca cosa tenía Bueno Pues nada Volvamos Anda ahí Este ¿De dónde sales tú, amigo? Adiós A ver Voy a comerme Oh Está quemado Mierda Está quemado Está quemado Está quemado Vamos por aquí No hay linterna, eh O sea, olvídate Mechero No tengo pilas Lo siento ¡Hombre! Hola Hola Bueno, bueno ¡Hombre! 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 ¡Ah! Ven, ven ahora Ven Ven valiente Vamos a hablar Tío ¿Muerto? Sí De momento No lo voy a quemar Paso Vamos para allá A ver qué pasa Tío ¿Dónde estará la bombona De los cojones? ¿Qué es lo que más me interesa Ahora mismo? Es lo que más me interesa Pero No la encuentro, tío No la encuentro No hay manera Bueno En alguna cueva estará Por cojones Aquí Aparte de papeles ¿Qué más hay? Anda VHS4 ¡Ah! De la cámara Que por cierto No me he visto todavía ninguna Pero ya me las veré A ver Ahí ¡Bum! Convirtió en chocapí ¡Joder! ¡No! ¡Hijo puta! Espérate, espérate Que te voy a dar lo tuyo Madre mía ¡Qué torcio está esto, ¿no? ¡Dale! Porque tiene frío Le tiembla al pulsaco Joder Joder, que duro Chaval Madre mía No le he dado, ¿eh? Ya no tengo ¡Huele, hijo de puta! ¡Oh! Has fallado, ¿eh? Has vuelto a fallar ¡Imbécil! Me va a tomar por culo Dame, dame la armadura espantosa ¡Armadura espantosa! ¡Qué espantosa es la armadura, eh! Ah, era esto lo que se veía Creo ¡Mira! Una puerta ¡Eh! ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha pegado ese grito? ¡Ah, que hay otro ahí! Espérate Tranquilo, hombre Tranquilo ¡No le he dado! Hola Amigo Frente No se entera el mongolo ¡Ah! Sí se entera, sí Toma Cabrón Rápido, rápido Saca el arco ¡Qué paja! Ahí va, que viene, que viene ¿Qué hace? Está intentando volver Es tonto Es tonto Es que este arco es una puta mierda Pero es lo que hay A ver Ya no tengo Oh, me ha dado, eh ¡No! ¡Ah! Se ahoga Se va a ahogar ¿Qué hace? Ha quedado ahí Oh, oh Malo, eh Malo Malísimo ¿Le puedo arrastrar? No le puedo arrastrar He perdido la armadura Me cago en su puta madre Por aquí debería haber flechas, ¿no? De las que he fallado Una 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 hay A ver Qué triste, eh ¿De qué te ríes? Tío puta ¡Y! Nuevo atuendo Una camisa Con la camisa negra No, ni, no, ni, no, ni, no Saca el mechero Por favor Estoy enfadado A ver Qué tenemos por aquí Eh Montones de nada Joder No hay nada, tío A ver ¿Puedo subir? Estaría bien Puedo Pero no hay nada No encuentro La bombona No me quiere La bombona Aquí es donde tengo que poner pedruscas, ¿no? Pa, 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 pa Cierto Casualmente te ponen piedras ahí Pero esto es lo que me lleva Hombre ¡Hala! Qué cantidad de peña, ¿no? ¡Muere! Aparta Tendría que hacer una hoguera y comer Otra vez ¡Muere! Coño, muere Madre, ¿qué le pasan las piernas? Ah Se había bugueado ¡Hola! ¿Qué tal, valiente? ¡Qué duro! ¡Madre mía! ¡Qué dureza, chaval! Vamos, ven Nada, muerto ¿Muerto? Ahora sí Ven, ven Ven, majete, ven Bien ¿Muerto? Vamos a ver Voy a hacer aquí Una hoguera Y vamos a cocinar Vamos pa' dentro Qué rico, ¿eh? Comerte unos caníbales así recién frescos por la mañana Impresionante Anda Más de esto ¿Pero va a estar por aquí la esta o no va a estar? ¿La bombona? Dios Va a conseguir la bombona, tío ¡Hala! Esto, esto no me huele a bombona, ¿eh? Esto me huele a zona final Ahí abajo no había nada, creo recordar ¡Ay, que me caigo! Vaya, por Dios Por aquí, a ver, no hay nada, ¿eh? Creo Muy realista De las manos Te dan más a una ¿Has visto? Realismo a tope Siempre El puente me suena a la zona final Sí, pues Pues va a ser que no, ¿eh? Voy a asomarme Pero me voy a ir de aquí No quiero venir al final todavía No quiero, ¿no? Quiero hacer más cosas Por aquí creo que hay un brazo del robot Una pierna ¿Ves? Una pierna Me falta una pierna Y la cabeza Tendría el robot completo También debería ir al avión A ver si de un casual Han respawneado las maletas Por aquí se va al final Yo creo, sí Esto lleva al agujero Me suena Me suena Me suena que sí No sé Más de esto Joder Sí, estamos en el agujero Pero ya que estoy aquí Pues voy a ver si cojo el machete ¿Sabes? Sí, 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 sí De hecho No hay nadie aquí Al lado del helicóptero ¡Qué raro! Sí que hay uno Pero de los normales ¡Hala! Tenemos machete ¡Muere! ¡Muere! Tenemos machete Machete tenemos Eso está bien Está muy bien Mira quienes están allí Los gordacos Bueno, el gordaco Solo hay uno ¡Qué raro! Justo ¡Boom! ¡No! Me he equivocado Con este puta mierda De arco ¡Me voy a cargar a este! ¡Ajá! Imbécil ¡Hala! Me dio, ¿eh? Me dio ¡Hostias! Hay otro, ¿eh? Lo he visto Hijo de puta, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué difícil es de esquivar a este tío! ¡Uy! Menos mal que tengo armadura de sobra ¿Dónde está? ¿He ido? ¡Ah! ¡Ha muerto! Justo ha muerto Cuando lo he matado yo Cuando le he pegado El último flechazo Es cuando se ha muerto ¡Hala! ¿Cuántas armaduras espantosas tengo? ¡Cinco! Bueno Tiene que haber otro, ¿no? ¿Qué? Véndelo 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 tu chapa ¡Bum! ¡Lo he matado! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Vas a dejar sin armadura? ¡Berraco! ¿Qué viene? ¡Madre mía! ¡Para esquivar a este tío, eh! ¡Parta! ¡Uf! ¡Viene! ¡Que viene! ¡Bolo! ¡Madre mía! ¡Qué duro es! ¡Hala! ¡Muerto! ¡Hoyas! ¡Qué miedo! ¡Ni qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ni qué luismi! Lo bueno es que puedes poner un punto Para tenerlo apuntado Para cuando lo quieras acabar Sí, eso sí Podría hacerlo Lo que pasa que Por mucho que yo tenga un punto Va a ser complicado encontrar Lo que es la cueva Como tal, ¿sabes? Me jode, tío Que no he encontrado La bombona Me creía que iba a estar en esa cueva Pero qué va ¡Ay, mira lo que hay allí! Eh, menea tu chapa Tu chapa Tu chapa Tu chapa ¡Eh! Venga ya, tío Y no la ha quemado Qué falso, ¿eh? Qué falso, chaval ¡Ay, que vienen! ¡Que vienen! ¡Vamos, pa' ti! ¡Ay! A la verga, Lupe Ah, se ha quedado uno vivo y todo Con sus dos cojonazos, ¿eh? Espérate, que a ti te voy a dar una cosa Hombre, especial pa' ti Déjame en paz ¡Uh, enano de mierda! Toma, un regalo Para vosotros, jugadores Vamos, tú, ven Ven, ahora que estás solito Ven Ven, vamos a hablar Déjame que me cargue aquel, hombre ¿Estás vivo? Toma, para que no lo estés Hola ¿Qué tal, chato? No tengo miedo ¡Mostro de mierda! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Espera, 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 espera Que me recargo Que me recargo Que me recargo Un segundo ¡Ahora! Muere, muere ¡Ahhh! ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Hace que se enfada! ¡Qué duro! ¡Ahhh! ¡Me atasco! ¡Madre mía, qué duro es! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ahora mismo te leo, Angelito! ¡Dame un segundo! Termino de recoger cosas de este hijo puta. ¿Algo más por aquí? Galas, que no... Ya ves tú. ¿Para qué? ¡Tanta bengala! ¡Pues eso! ¡Hay random! Yo creo que tenía... ¡Ah, no! Tengo alguna... ¡No! Tengo cintas, tío. No tengo ni una. Ni una tengo. No puedo llevar placas mierdas de estas, de bases. Me voy a volver. No me interesa estar aquí de momento. Esto ya vendremos. Ahora mismo... Ahora mismo... Me interesa buscar el equipo de buceo y el mapa. Cosa que me creía que iba a encontrar en esta cueva, pero no. Ajín que... Me tengo que volver. Mismo camino de vuelta. Venga, va. Vamos a volver. ¡No pueden contra mí! ¡Soy terrible! ¡Anda! Si hay una maleta aquí. A ver. Nuevo atuendo. ¡Oh! Esto es el smoking o no. Es que no me lo veo, claro. No sé si es el smoking. El smoking se supone que es la mejor prenda del juego. Por cierto. Mira lo que tengo aquí. No sé... ¿Qué le puedo poner? A ver. Velocidad... Y... Y tal. Voy a ponerle... Diez dientes. ¿Cuántas plumas tengo? Siete. Voy a ponerle cinco plumas. Ah, no puedo. No. Plas, 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 plas. Pola y piños, pola y piños. Ahí, ahí, ahí. Vale. ¿Y si hago así ahora? ¿No me deja? ¿Por qué? Ah, porque hay un diente. Una pluma. He quedado dos, ¿no? Ponle plumas. ¿Cuántas le ha puesto? ¡Una! Le voy a poner dientes. A muerte. A ver si me deja ponerle el resto en plumas. Ahí, ahí. A los dientes. Y... Ya no tengo más plumas. Ahí. ¡Hala! No está mal. Y ahora... Espérate. Está todo. Pon el machete. Pon la mochila. Machete al uno. Lo siento, katana. Mira que me gusta la katana, ¿eh? Pero... Me la voy a poner en el dos. Fíjate. Me la voy a poner en el dos. Luego. En el tres. El este que ya está puesto. Y en el cuatro. Los... Los cócteles. Oh, me da pena. Mi katana. Pero mira lo que tengo. Sí, sí, sí. No. No está mal, ¿eh? No está mal. Con las plumillas y todo. Para que vaya más rápido. ¡Uy! ¡Qué ofertón! Vale, vale. Gracias por abrirme la puerta, ¿eh? ¡Ah, que tengo! Le había dado ahí un flush. O algo raro. No sé. ¡Hallá va la cuerda! Bajo por aquí. Y así, así. ¡Au! ¡Mierda! ¡Qué bruto soy! Yo creo que sí he estado, ¿eh? Creo que sí. He estado aquí. O no. Quizás no. No, no he estado aquí. Mira dónde estoy. ¡Ah! Podómetro obtenido. No, no. Mira lo que me dejaba, tío. No me había dado cuenta de esto, ¿eh? ¿Y dónde lo de la raqueta de tenis? Acá. ¡Ah! ¿Qué coño me paro a buscar cosas cuando hay un hijo puta? ¿Sacan los cócteles? ¿Por qué? Ah, porque no tengo. Entiende. A ver la araña. Nada, hija de punta. Toma. Arañita, dime por qué. Poco a poco. Poco a poco. Arañita, tiro, rari. Tiro, raro. ¡Ah! ¡Ya viene! No la veo, ¿eh? No veo nada. No veo nada. ¡Qué dura! Ah, que ya no tengo. Pues hora de sacar el machete a pasear. ¡A la muerta! Soy terrible, ¿eh? Digan lo que digan. Soy terrible. A este paso, me paso el juego sin morir. Eso sería espectacular. Voy a sacar la linterna. Aunque solo tengo una pila. Pero vamos a sacarla. Que si no, vamos a pasar mal. Por aquí se puede bajar a otro sitio. O... ¿Dónde bajas por aquí? No lo sé. No lo sé. Espérate, no bajes todavía, claro. Tengo que buscar al tío de la raqueta. Que será alguno de estos. Que te da la raqueta. Uno de por aquí tiene que ser. Tira todas las maletas. Ahí, cinta. Darme más cinta, tío. Que no tengo casi. Y pilas. Me vendrían bien. ¡Hala! ¡Hala! ¡Madre mía! Mira la raqueta. ¿Dónde está? Raqueta de tenis obtenido. ¡Piii! La buena raqueta. Mírala. ¡Ah! ¡Ay, qué susto! ¿Coño, y este? ¿Le puedo poner dientes a la raqueta? ¡Anda! ¿Le puedo poner dientes? ¡La raqueta con dientes! ¡Mira, mira, 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 mira! Plumas porque no tengo. Si no, también le ponía alguna, ¿eh? A ver, ¿dónde está este? Ven, 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 ven. Te meto a raquetazos, ¿eh? ¡Muere! 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 ¡Qué duro! Tremendo arma, ¿eh? Pero lo he matado. Lo he matado. Lo he matado. ¡Hola! ¿Qué tal, chavales? Los veo muy relajados, ¿no? ¡Siguiente! Toma, ven, te vas a correr la misma suerte que tú, amigo. ¡Muere! ¡Muere! ¿Qué pasa? ¿Que está vivo el otro? Ah, no. Ah, sí, me estoy gritando. ¡Hala! ¡Hombre! ¡Pero dale! Bien, pilas. Bien. Dame más pilas. Bueno, cinta. Venga, vale. De acuerdo. Por aquí tiene que haber algo. Poyeto o un algo, seguro. ¿Qué es esto? Para que lo cambie por este. ¿Qué? Pasajero encontrado. Asiento 10A. Ah, que te va marcando... Ah, no me había fijado en eso, la verdad, hasta ahora. No hay nada más por aquí. Parece, ¿no? No tiene pinta. No tiene mucha pinta, ¿no? Bueno, por lo menos... Hemos llegado a pillar la raqueta, no está mal. Madre mía, la cantidad de pelotas de tenis que hay aquí, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!